¿Qué es la toma de protesta? ¿Qué es la toma de protesta? Esperamos que nos vaya muy bien con Alfredo del Mazo, a Alfredo del Mazo le decimos que va a tener toda la colaboración de toda la administración pública municipal para que dé los resultados que el pueblo del Estado de México requiere, también con los resultados que requiere y necesita la capital del Estado de México. ¿Su opinión del gobierno saliente? El doctor Herubiel Ávila Villegas hizo un excelente papel. ¿Y por qué ya no quiere a sus amigos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ya casi olvidé. ¿Por eso quién es? ¿Quiénes? No, no, no. Si te quiero, tú lo sabes. Te quiero mucho.